El tomate, las papas también están en oferta y el zapallo. ¿Sigue el choclo? Sí, hay choclo, pero el amarillo nomás, el blanco, poco ya. ¿Cuáles son los frutos de estación que están económicos? La mandarina, la frutilla que está cara, la mandarina, naranja, tanjarina, lima. ¿Cuánto está la lima? Eh, 30 pesos la docena. ¿Qué es lo que más consume la gente? Y el cetro, en el tiempo de invierno, el cetro, sea naranja, mandarina. ¿La venta cómo está este último mes? Y ha decaído un poco.